a pisos pipisos soy una calabaza sexy mira desde que desde que desde que vi que estaba en la tienda le dije a mi padre y papá 10 euros y dice para que le enseñó le enseñó la skin y se toma sobre la mesa sobre la mesa estoy super alto tío yo no llego ni al medio no hay uno de la rectangular que está muy muerto necesito balas de fusil alguien tiene aquí tenéis una una en mi face pero silencio aquí tengo gente tengo una aquí no tengo nada vamos 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 yo tengo aquí chavales yo tengo aquí gente estoy contigo ¿dónde estás? yo estoy aquí me están disparando desde de afuera ¿dónde te juego? está aquí mira si espera ¿tienes muchas balas de fusil? ¿por qué necesito? eh necesito chavales ¿están por ahí fuera? por ahí por ahí ya necesito el material yo necesito yo necesito tengo la... ¿detrás? detrás detrás espérate esto no puede ver lo veo lo veo eh venid 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 voy voy ya aguanta joder qué buena ¿es bueno? no ah creo que se ha pirado ah creo que... no he leído necesito me tirado mierda ¿dónde le coño le he leído? estoy reanimando estoy reanimando no puedo estoy reanimando déjame a correr la caipola por favor si si no 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 fuck no hay más gente en la casa que dios uuuh hay minis ahí mira que hay gente eh venid venid ven ven aguanta un momento un momento porfa voy a tomarme estos minis que hay aquí dame balas de... 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 porfa no tengo y tu tienes escopeta tengo esa para darte vale vamos ahí tengo menos vida vamos voy adelante eh... necesito un minis nadie ven tengo un minis para alguien eh ostia lo que hay por aquí aquí hay más gente que... espérate ¿dónde está? aquí abajo creo eh... tengo un minis a quien quiera a mi amigo yo uy fuck ostia hay una corredera ahí y yo no tengo escopeta pensaba que estaba afuera pero no... no está ¿dónde está este tío? escondido vamos a jugar al escondite tío cu 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 tras cu cu tras cu cu tras ¿dónde? creo que... sí creo que está aquí ah pues no se la ha pillado un poco está bailando no están aquí uy las van dos ocho 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 uno ha ido otro el otro el otro que buena uy necesito balaster sniper balaster sniper toma toma aquí tiene aquí tiene ostia y de escopeta tenéis? que tengo cero eh... aquí hay goti eh... de escopeta toma ¿hay algún subfusil? no no vale eh... voy a pillar esta corredera que no tengo yo dole sniper ya está toma por cola fua eh... no 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 es corredera yo estoy... te mata eh tengo dos balas de escopeta de corredera tío loco yo no... no he pillado nada tío aquí está la corredera joder no estoy lleno entonces hombre un par de varillas tío eh... tengo grieta venid 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 esperate aquí hay loot aquí hay loot joder eso no está bloqueado deja la bala de escopeta ahora te doy eh... mira... pídate eso deja la bala una bala uuh uuh ah mira que hay aquí hay que deja esa bala uuh... le he pillado justo venid venidos voy un momento venga ya voy usadla ya eh... usadla ya usadla ya usadla ya usadla ya tírele eh... para el mundo isla mira voy a ir a la isla porque hay gente que acaba de matar a uno con el cubo o derribar pero no lo sé pero no lo sé ah está aquí abajo sí 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 lo pego lo pego 2 2 eh... lo pego lo pego eh... la puta bro como mierda que la puta ah bueno eh... aquí hay otro más gente más gente arriba de la montaña ah... GG bro dejarme esto alguien tiene minis no yo tengo minis eh joder... reparto yo no necesito voy a tener el bot ¿dónde está? en el coche y yo para atrás uy... eso es mi un ratito que asco de pago que asco y me matará ahí y me matará a mí también no... si me remata bueno yo la voy un momento ¿vale? si ves que no llego jugadona ahí ya la volvo que asco está muy cheto eh está demasiado cheto bro joder macho como han reventado por aquí ¿no? si... pues suele haber dos chido haber una plaga de gente joder de cuervos sobre todo la verdad porque... he visto un montón a ver si hay botes tío tiene que haber este loot no hay botes ¿cómo te quedas? pero hay vendas ¿no? por lo menos si, si... de todas formas había obtenido ¿tú necesitas? eh... una si sobra pero... ¿cómo necesitas? si, si... toma, toma si es que me sobra demasiado ah mira que hay, aquí hay nada, nada si es que pa' uno si es que yo tengo doce es que no... ah, el minis se puede pilar que tú no está dos o me lo doy ¿el qué? ah, no eh, vamos en grita va, minis no hay tío el fallo vámonos coño tío he ido pa' todos lados menos pa' el punto ¿sabes? suele pasar como grita ¿no? como grita mira, vamos a air drop vamos a air drop si no ves a gente va a poner air drop que yo no veo a nadie no no sé si... vale lo pillo ah, ese drop claro es que había... pero eso pego es que había otro es que había otro es... ay, me cago la leche ya vería pero... ¿no la pillas? voy o... es que no sé primero que voy a... bueno, no, me paca, me paca me paca me paca voy pa' ya, voy pa' ya voy pa' ya voy pa' ya pero que se coja el gran ostia, es verdad ven, ven ¿te no has pillado o qué? ¿hervidón o qué? sí, tienes vidón aquí tienes vidón tú ah, claro y pesado eh, pesado? ¿no tienes tú? ¿tienes tú ya o qué? tengo legendaria y bella y enamorada ah... thank you very much thank you very much you're welcome joder espantapaja a ver que se ha hecho nada eh, 6... 2... 4... 10... 13 3x? nada 2 vs. 4 hombre se puede ¿qué? ¿lo dudabas? no bros 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 me pica y no voy a decir el que ¿pues no parás de bajar? eh... voy a mirar que seguro que tengo 1.000 8 voy a... hacer un poquito de bullying con esto jajaja a dar... a dar por culo básicamente vea... antes nos vienen 8 teams a la vez y ahora nadie no ¿cómo puede ser eso posible? de la calma a la agresividad de la agresividad a la calma o sea, un poco... un poco en la... un poco en la... tío, me cagan me cagan las llamas esas volantes suena como un guat suena como un guat sí, sí, es que eso es super raro cae, cae, cae es que es eso a ver... es verdad pues ya no hay pues ya no hay qué raro es que no tengo nada ocuñe jeje ja que hay metal por barrio no tengo vamos a rayar a la gente con la mierda esta de invencibilidad venga vamo acá hay dos me deje de enfrente he fallado los dos vale si no parece muy bueno son dos o cuantos hostia con una piedra y no vaya no ves no ves no ves no ves no ves no tengo gente en 300 corre voy para allá o siete vidas pero que falla los dos son mis igual es que hay gente en 300 si no me feo yo una merda yo le quería meter ahí en el chat ya ya para allá para allá y la legendaria y la legendaria sorbete me lo tomo no no lo puedes llevar no 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 tómatelo y nos va más para el punto no 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 tómatelo y nos va más para el punto vale y te voy a llevar el sorbete si puedes claro eh bueno llevármelo es que sería bueno si venga vale me lo llevo dejo vale la puedes ganar eh eh vamonos para el punto de hecho la vamos a ganar eh vale ya está ahí tenéis una grita ¿dónde? gente neneo hay gente neneo eh te has cuidado ve ya ve ya así se va a estar más rápido ¿dónde hay gente? neneo neneo en comercios en la montaña en la montaña ahí en la que se están pegando si ahí se están pegando duro pues arriba vamos arriba ah no no tengo tengo seleccionar el sniper no vamos arriba vamos a quedarnos atrás aquí por ejemplo hostia luz que hay eh si no los cargamos si no los cargamos es luz es es basto eh tú no los cargamos ya está porque hay 4 bueno te falta ir respeto y yo no puedes ni avisar bro es que ni avisa miralo 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 que tienes una tiene un grita por gavin eh uff no se como no le da no os movéis tíralo tíralo venga 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 fiesta le he quitado un 83 Tira, tira, tira. ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡84 otra vez! Que no paren. Yo es que no tengo más balas. Vaya. ¿Ello también tiene o no? ¿Cómo vas a ser tú también? Dios, la han fallado. ¿No han podido matar? Vale, se están peleando. ¡Hostia, ayuda! ¡Habéis dos! ¡Os quedan dos, os quedan dos, eh! Eh, ¿me los dejas chumar de ahí? Sí. Vamos, nos va a quemar, vamos, nos va a quemar. Aquí están los tenis de atrás. Tenis la zona, he hecho, eh. ¡Cógelo! Bueno, están tirando todo, eh. Abajo. Abajo. Tienen que subir acá, pues. Detrás también. Bruno, eh... Vale, es uno y uno, eh. ¡Este uno y uno! ¡Este uno y uno, chúbate! Perfecto. Por lógica, tenemos que matar, tío. Ahí lo estaba viendo, lo estaba viendo. Ah, mira, lo ahí. Ya, mira, mírame. A ver, mira, 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 mira. ¿Lo ves, no? A ver, casi, sí. Vale, pues si se asoma, se la lleva. Estás ahí. ¿Hay un barret o un sniper, bro? Creo que no sé. Sí, donde está Javi, abajo de todo, hay un barret. ¿Un barret? Donde te lo estás cargando. A ver, ¿cómo? Te lo estás cargando. Aquí, aquí, aquí. Pues no puedo dejarlo por nada, así que... Bueno, me quito el fusil de asalto. Me la juego, eh. Tú, a ver, ¿por cuál vamos primero? El otro no es asoma. ¿Tenéis lanzadera? Yo... Sí, yo sí. Había un poquito portátil ahí. En el cabismo de la Play 4, el de la Play 4 tenía una ruta. No, pero no vamos a perder posición. No, no. No, a ver, esperaron las zonas y yo posicionáis. Ay, Dios mío. Vale, tú a la por eso. Tú a la por eso. Que la mire... 100, 1, 6, 7, 8, 9. 17. Y si no, que se ganan en total. No llegamos a las 20 de lo caso. Pues dos partidas... Dos bichos ya, ¿no? Sí, pero hay que ir. Y la tercera... ¿Qué tal es la tercera? ¿Ese está adentro? El de N, no. El tuyo... El de S. El de S. Sí, creo que sí. Oye, vale, ahora vuelvo. No te voy a dejarme saber de la partida. La pilla de tormenta. La pilla de tormenta, ese. Ah, no, que se ha ido. ¿Dónde está? Se ha tenido que pirar. Hostia, me jodas. Lo escucho, pero no sé. Vale, están en N. Tienen que estar sí o sí. No, que es uno y uno. Vale, tenemos lanzadera. Vámonos, vámonos, ven. Sube, sube. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Ya está, por la bola. Me da suerte de... ¡Hostia! Porque menos mal que se ha dado. Y se va en Greta. Bueno, nos vamos a la montaña. Con la Greta. No llego. Sí, ya se llego. Se ha ido ellos. Se va para donde no es. Pues yo que sé, porque es tonto el pobre. Eh, ¿cuántas campanillas? Tengo dos. Vamos, dos. Pero es que hay falta uno. En plan, faltaba otro. ¿Se ha metido en la caseta, de verdad? Pues ya está, enchufale con el barret y lo vio. No. No. Bueno, quítame... Quítame toda la caseta. La caseta, quítame la entera. Que no quiero... No. No quiero posibilidades. Vale, he pegado uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí lo tienes. ¿Lo veis? Javi, ¿dónde las casetas? Eso es una persona. ¿El qué? No, hostia. Ahí, aquí 157. Ahí, ahí, ¿dónde te has muerto de...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? Lo quito 157, eh. Vale. Lo he hecho una bala. Lo he hecho una bala, bro. Bro, solo tengo... El Pepe no me ha tenido. Es que me he visto apuntándome con un barret y digo, ¿qué me hace un subido? Te vamos a darle nosotros. Lo he dicho. ¿Quién se ha creído para ir para...? Eso está fuera. O sea que... Si Javi sube uno o dos pisos más, tiene la altura para matarlo. No, que si tiene que salir, es que tiene que salir. Venga, sale. Con la derecha, ¿no? Míralo. Míralo, mira. Es una galleta. Es una galleta. Venga, chaval. Muerto, ya. Vale, pues... El otro no le ha hecho la tormenta. Quítamela ahí. No, no, que está ahí. Es el que va. No, no, está ahí. A la trampa. A la trampa, a la trampa. A ver, se trampa. ¿Dónde está? Aquí tiene que echar. Aquí, no, món, cabrón. Te sigo, le sigo. Seguimos, te sigo. No me lo cargas a trampa a 100%. Mira, le sigo desde abajo. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú que le peleas? ¿Dónde para acá? ¿Te imaginas? Uf, casi le cierro. ¿A dónde vas tú? Uf, venga, tontito, ven. A trampa. Dale, ya puedes ir a... Ya está, tirale, tirale. ¿Te lo tiro? Venga. A trampa, a trampa. A trampa, ¿eh? A trampa 100%. Se la come, se la come. Dejad que se la coma. No, tío. Se ha escapado. Tengo otra, tengo otra. Ya está. ¡Yoy, yeoy! 9, 9 yo. 9, 11. 20, chavales. Vente aquí. ¡Uu! O sea que no veo. ¡Esto se puede un equipo! Pepepepepepepepepepepe pa. Papapapapa. Papapapa. Papapa. ¡Yuyuy! Se tienen que quedar... Me lo voy a acabar... Gracias por ver el video.